La querida compañera actriz, Edith González, se está recuperando tras ser sometida a una cirugía donde le removieron tejidos cancerosos en la zona abdominal. La protagonista de Eva La Trailera publicó esta foto desde la cama del hospital indicando que le removieron los tejidos en su totalidad y como parte del proceso contra la enfermedad, recibirá tratamiento por unos meses de quimioterapia, debemos presumir. Desde El Rojo Vivo le deseamos una pronta recuperación. Ella ha dicho que no desea hablar más sobre el tema y pide privacidad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.